Introducción. 13. 1 El arte de abrir los ojos. Han pasado 16 años, pero lo recuerdo con bastante precisión. Un día vino a verme José María Usandizaga, ginecólogo vasco con el que me une una gran amistad. Su hijo acababa de sufrir una operación en los ojos. Todo había ido bien. Pero le preocupaba que el niño no los abriera todavía, por ese temor al dolor tan instintivo y tan humano. Y era vital que lo hiciera cuanto antes, para favorecer la cicatrización. Aparenté no darle ninguna importancia al tema, y les invité a bajar al garaje para enseñarles la moto de montaña que me acababa de comprar. Habéis visto que mantase roja más bonita me he comprado. Es el último modelo. No hizo falta añadir mucho más. Los ojos del niño José María se abrieron como por arte de magia. Sus ganas de ver la moto fueron superiores al dolor que durante tres días le había obligado a vivir a ciegas. No soy psicólogo ni lo pretendo. Ni un encantador de serpientes. Ni un médico. Pero conozco al ser humano. Y supe adivinar que, para que el niño abriera los ojos, no habla que pedírselo ni exigírselo. Ni tampoco argumentarle que así se curaría antes. Ni siquiera explicarle que, si lo hacía, vería la moto más fabulosa del mundo. Había que olvidarse de los ojos por completo, y seducirle, convencerle de que se encontraba ante una moto realmente fantástica. Los ojos se abrieron solos, casi sin querer, de forma automática, como automática es la reacción de la gente ante la buena publicidad. 2. Una carrera de resistencia. Ningún alpinista ha empezado escalando el Everest. Al terminar de escribir este libro y leerlo por primera vez de un tirón, me he dado cuenta de que cada cosa, desde el primer folleto hasta la organización de las ceremonias olímpicas, ha llegado en su justo momento. Eso que llamamos bagaje, el equipaje que cargamos siempre a nuestras espaldas, ha ido aumentando en la justa medida en que mis hombros aprendían a soportar su peso. Como ejemplo, me gustaría destacar un caso inolvidable. Una asignatura pendiente, felizmente aprobada tras 24 años. En 1967, y aprovechando una conversación con el señor Mario Batten, uno de los socios de Danone, que tenía una gran amistad con mi padre, me atreví a ofrecerle los servicios de publicidad venditor, mi pequeña agencia recién creada. ¿Qué tendría que hacer para que Danone me diera la oportunidad de demostrar mi talento?, pregunté con la ilusión de un joven convencido de sus posibilidades y la prisa de un recién llegado con ganas de pisar fuerte. Es inútil que vengas a ofrecer tus servicios ahora, Luis. Danone solo ofrece sus campañas a las mejores agencias del país. O sea que lo tienes muy fácil, haz que la tuya sea una de ellas. Cuando lo hayas conseguido, seremos nosotros los que te vendremos a. 14. Luis Basate el libro rojo de la publicidad. Buscar. Seguí viendo al señor Batten durante años, y nunca más se me ocurrió volver a hablarle de publicidad. Ni tampoco a su hijo Mauricio. Ni al director general de Danone, Jordi Figueras. Me limitaba a trabajar y esperar. En 1991, 24 años después, me llamaron de Danone. Era para citarme a una reunión. Querían una presentación de agencia. Nos habían seleccionado entre los mejores y había que demostrarlo. Ganamos la cuenta de su gama de quesos. Pero lo más importante fue que logramos impresionarles con nuestro conocimiento del sector y del consumidor. Así fuimos escalando posiciones y ganando otras gamas de productos. Cuando fui a ver al señor Batten para darle la razón, agradecerle el consejo y confirmarle que su pronóstico se había cumplido al pie de la letra, tuve la sensación de haber aprendido una gran lección. La publicidad no es una carrera de velocidad sino una prueba de resistencia. Y ese es el mensaje que me gustaría transmitir a los jóvenes inquietos e inconformistas de hoy. Querer comerse el mundo no es malo, pero intentar hacerlo demasiado deprisa conduce a la indigestión. El famoso traumatólogo José María, Pitu, Figueras me confesó una vez haber hecho más de mil operaciones de menisco y artroscopias. Solo entonces puedes empezar a garantizar a un cliente que su rodilla quedará bien, afirmó con una seguridad aplastante. El publicitario también necesita muchas horas de bisturí y quirófano para garantizar el éxito. Hay que ir paso a paso, aprendiendo de cada pequeño fracaso y de cada pequeño acierto. A lo largo de 25 años de profesión, he tenido la suerte de ir acumulando la mayor de las riquezas, en forma de cientos de experiencias personales en la creatividad publicitaria. Muchas veces ayudado, y obligado, por el mejor estímulo posible, esa alta tensión de necesitar la idea para mañana sin falta. Con el sano orgullo de un deportista, me gustaría mostrarles los goles que he marcado y los que no. Explicarles cómo, cuándo y por qué lo conseguí, o cuándo fracasé en el intento. Compartir, en definitiva, ese amor en común que nos ha hecho coincidir a usted y a mí, aquí y ahora, en este preciso punto y aparte. 3. Lo que hubiera pagado hace 25 años por leer este libro. Hace algunos años pude haberme dejado llevar por la vanidad, y publicar mi libro sobre la publicidad. Pero no lo hice. El ejemplo de David Ogilvy era un estímulo, pero también un freno. En confesiones de un publicitario, escrito en 1963, sentó las bases de la publicidad moderna, muchas de las cuales siguen siendo perfectamente válidas todavía hoy. 15. Luis Basate el libro rojo de la publicidad. Años más tarde, cuando iba a publicar su último libro Ogilvy y la publicidad, reunió en París a 14 directores creativos de distintos países, durante tres días, para poner a prueba sus ideas. Me pidió que prologara la edición española y recuerdo que escribí, esta es la profesión más maravillosa que conozco, y en la que estoy por culpa, entre otras cosas, del primer libro de David Ogilvy. Si debo hablar de mis maestros, David es siempre el primero. Aunque la verdad es que yo aprendí publicidad desde niño oyendo a mi padre en casa. Para él, como empresario, la publicidad era sólo una pequeña parte de su actividad, pero su especial intuición para la comunicación era extraordinaria. También debo agradecerle a Paco Izquierdo lo mucho que me enseñó. Nunca trabajé con él, pero teníamos una gran amistad personal, a pesar de la diferencia de edad. Salíamos a cenar con frecuencia, e inevitablemente acabábamos hablando de publicidad. Mejor dicho, él hablaba y yo le escuchaba. Pocas veces he llorado tanto la muerte de un amigo. Otra gran manera de aprender publicidad para mí fue traducir el libro de Kenneth Roman como anunciar. Adaptarlo a la realidad española fue un reto difícil, pero la experiencia fue realmente provechosa. El Festival de Cine Publicitario Saba, comúnmente conocido como Festival de Cannes, ha sido también un gran maestro para mí. Me autodiscipliné a anotar en los catálogos pequeñas frases, a veces una sola palabra, resumiendo el concepto de cada spot, y así nacieron los caminos creativos, que explicaré con detalle más adelante. Por descontado, los profesionales con los que he trabajado, dentro y fuera de España, directores creativos, redactores, directores de arte, directores de cuentas, de investigación, de medios, también me han ayudado y enseñado muchísimo. Y por último, los primeros. Los clientes, de los que he aprendido lecciones extraordinarias escuchando sus éxitos, sus fracasos, y sobre todo, el comportamiento de sus consumidores. Podría haber escrito mi libro, como he escrito docenas de artículos, a modo de reflexiones en voz alta sobre todas esas experiencias. Pero el libro que yo soñaba estaba todavía madurando, tenía que seguir creciendo. Como suele decirse, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y aunque a mis 51 años no me considero viejo en absoluto, lo cierto es que llevar media vida dedicado a la publicidad enseña mucho. De eso trata este libro. Tanto es así que, en algún momento, llegué a pensar seriamente en la posibilidad de titularlo, lo que hubiera pagado hace 25 años por leer este libro. ¿Cómo he escrito el libro rojo de la publicidad? 16. Luis Basate el libro rojo de la publicidad. Un día, hace ya muchos años, abrí un archivador y le puse una etiqueta que decía, mi libro. En él fui acumulando artículos, conferencias, ideas, experiencias, hasta que sin darme cuenta fue tomando un volumen considerable. Cuando empecé a dar clases en la universidad, me vi obligado a ordenar todo ese material por temas. Para entonces, ya no tenía un archivador, sino 20. Cada vez que preparaba una conferencia específica, un video de presentación de un tema, o un artículo de fondo, acudía rápidamente a mi fuente de datos particular, y así fui redactando los primeros esbozos de capítulos. Lo que yo había bautizado prematuramente como, mi libro, se parecía, en efecto, cada vez más a un libro, pero su volumen se acercaba peligrosamente al de una enciclopedia. ¿Qué mantener y qué eliminar? Cuatro ojos ven más que dos, y ser objetivo requiere siempre una cierta distancia. Así que pedí a un grupo de personas de la agencia, de toda mi confianza, que me ayudaran a revisar cada capítulo. El trabajo en equipo es esencial en publicidad, permite salir de dudas y evitar errores. Tras su valiosa colaboración, entendí que había llegado el momento de darle la forma y el contenido definitivos. Faltaban menos de seis meses para los Juegos Olímpicos y, convencido de que mi intenso pluriempleo no me dejaría mucho tiempo libre para redactar estas páginas como quería, decidí buscar ayuda de nuevo. Fue entonces cuando contacté con Kari Escap de Vila, un periodista muy interesado en temas de publicidad, quien, en decenas de sesiones ante el magnetófono, ha tenido la habilidad de sacar de mí cosas que yo mismo tenía olvidadas y que, a fuerza de profundizar, han salido de nuevo a flote. Repasando mis años de experiencia, reordenando el material, revisando bobinas con cientos de spots, empezamos a resumir, clasificar y distribuir todos los capítulos, cientos de anécdotas, decenas de argumentos, de ideas que mueven montañas. Una vez escrito, con la tranquilidad de haber elaborado un buen material, hice lo que hago siempre cuando redacto un anuncio, pedirle a otra persona que lo revise, porque ser juez y parte es muy difícil. En esta ocasión fue Esther Vicente, que empezó a trabajar conmigo nada más crear Basat and Asociados, quien me ayudó a revisar todo el libro, capítulo por capítulo. Y estoy seguro de que podríamos haber seguido haciéndolo por los siglos de los siglos. Hasta que un día, hablando con el editor, éste me explicó que yo no era el primer autor, ni el último, que jamás daría por terminada una obra. Tenía tanta razón que decidí leerlo, corregirlo y revisarlo por última vez, y estampar mi firma tras el punto y final del último capítulo. Alea Jacta Est. 17. Luis Basat el libro rojo de la publicidad. Ya saben, esta es mi pequeña historia y la pequeña historia del, cómo, y el, por qué, de este libro. El, que, empieza en la próxima página, y con que lo disfruten la mitad de lo que yo he disfrutado escribiéndolo, me daré por satisfecho. 18. 1. ¿Qué es la publicidad y cómo funciona? El arte de convencer consumidores. 1.1 La disciplina del marketing en la que el arte vence a la ciencia. No sé si cada publicitario debe tener su propia definición de publicidad. Lo cierto es que a mí me obligaron a improvisar la mía en directo, en una entrevista de televisión. Mis neuronas trabajaron deprisa y rápidamente dije. La publicidad es, el arte de convencer consumidores. Como habrán adivinado, desde aquel día empecé a utilizar esta frase y, con los años, la he ido sedimentando hasta el punto de convertirla definitivamente en, mi definición. Hago especial hincapié en la palabra arte, porque todas las disciplinas de marketing poseen una fórmula mágica basada en una determinada proporción entre ciencia y arte. Pues bien, de todas ellas, la publicidad es la que inclina más la balanza por el lado del arte. Aunque la ciencia esté allí, haciendo contrapeso, como un alter ego indispensable, impidiendo que las inquietudes artísticas eleven por las nubes al publicitario y lo alejen de la realidad del mercado. Déjenme hacer una confesión. No soy genial, y diría que he tenido la suerte de no serlo, porque la que fue, es y será mi gran pasión y profesión, la publicidad, no necesita genios. Más bien premia al profesional con olfato y sentido común. Al que sabe tocar con los pies en el suelo y se guarda el gramo de locura creativa sólo para cuando es necesario. Al que consigue resultados, al que hace sonar la caja registradora de sus clientes. Y ahí va mi segunda confesión, sin falsas modestias. Creo haber sido un buen vendedor. Vender es un arte, un arte de hombres y no de genios. Porque tiene en la técnica a su mejor aliado, pero agradece como nadie esa chispa mágica que sólo le puede dar la intuición. Mezcle unos gramos de intuición y algunos más de sentido común en una olla fabricada con las más avanzadas técnicas. Sométala a la presión del mercado. Los resultados pueden ser explosivos. Tal vez esté descubriendo la fórmula secreta de la publicidad eficaz. Mi primera agencia de publicidad se llamó Venditor. Es el verbo vender, en latín. Llevo tres décadas vendiendo y esta experiencia me permitirá ilustrar con numerosos ejemplos todas las técnicas necesarias en la publicidad. En la cuerda floja del mercado, sólo el equilibrio entre ciencia y arte, entre investigación y creación, nos permite avanzar superando los riesgos de caer en el precipicio. En realidad, mucho antes de fundar mi primera agencia, tuve la suerte de inventar la publicidad. Por supuesto que ya estaba inventada, pero cada uno tiene el derecho de reinventarla, por la propia evolución de sus ideas y necesidades. Tenía 18 años, estudiaba ciencias económicas y conseguí mi primer empleo, vender televisores. La venta a domicilio iba a patrocinar mis estudios. Pero vender un enorme televisor Marconi en blanco y negro, a un precio realmente prohibitivo en aquel entonces, no era precisamente coser y cantar. De puerta en puerta, estuve a punto de convertirme en un coleccionista de noes. Saber que si no vendes no cobras es uno de los mayores estímulos para la imaginación. Tomando un café en un bar, recuerdo todavía su nombre, Porto Ufino U, tuve una idea. La idea. El dueño me había comentado que cada día tenía lleno el bar, pero que los fines de semana los pasaba más solo que la una. Como el mago que se saca la paloma de la chistera, le ofrecí uno de mis maravillosos televisores. No como un lujo, ni como una distracción para sus aburridos fines de semana, sino como una fuente de ingresos. Aquel televisor iba a abrir las puertas del bar a nuevos clientes. Yo mismo me encargué de promocionar la iniciativa, con unas modestas tarjetas en los buzones del barrio invitando a los vecinos a disfrutar del fútbol del domingo desde aquel bar. Una semana después, tanto el propietario del bar como yo mismo habíamos aprendido a valorar el precio de una idea. Mejor aún, yo descubrí que una auténtica idea vendedora no tiene precio. Así descubrí la publicidad. Ofreciendo el producto oportuno, en el momento oportuno, al cliente oportuno, con el argumento oportuno. Aquello me valió mucho más que mi primera comisión. Desde entonces no he dejado de hacer lo mismo. Hoy los televisores son en color, los empieza a ver de alta definición y en algunos hogares disponen de más de uno y más de dos. Pero vender sigue teniendo el mismo secreto. Con más sofisticación, si se quiere, pero con la misma esencia. De ahí que nuestro arte, nuestra profesión, por especializada que sea, se reduzca a eso. Érase una vez un producto, o un servicio, y un consumidor. Ignoraban que llegarían a quererse, porque necesitaban una celestina que los presentara. Esa celestina es la publicidad. Quizás por eso, el amor y la seducción estén tan presentes en nuestras creaciones. 1.2 ¿Cómo actúa el consumidor? La publicidad es el puente entre el producto, o el servicio, y el consumidor. Y tiene infinitas versiones. Puede ser un puente de piedra o de hierro, románico o de diseño ultramoderno, seguro o arriesgado, ancho o estrecho, y así sucesivamente. La publicidad no es un camino a recorrer, sino un camino a trazar. No somos viajeros o alpinistas, sino ingenieros de puentes y caminos. Con permiso del poeta, podemos afirmar que en publicidad quizás se intuyen caminos, pero el verdadero camino se hace al andar. Analicemos, pues, cómo funciona la publicidad a partir de las experiencias de sus paseantes, de los consumidores. ¿Cómo se comporta el consumidor? He aquí 5 observaciones sobre su actitud ante la publicidad que no serán de una enorme utilidad. Permiten evitar errores de principiante y ahorrarse más de un disgusto. Ah, el consumidor selecciona la publicidad. En Estados Unidos se estima que el promedio de exposiciones publicitarias a las que se enfrenta el consumidor puede llegar a las 2.000 diarias. En nuestro país no hay estudios tan precisos, pero se han calculado en más de un millar. No es sorprendente, pues, que el consumidor busque a veces la manera de evitarla. Lo que ahora llamamos zapping, ha existido mucho antes de que los medios electrónicos lo facilitaran. También el ojo humano es capaz de saltarse los anuncios de una revista o periódico casi instintivamente. El consumidor es hoy un experto en el uso de técnicas de selección para filtrar los impactos que recibe. Un ligero examen a los mensajes le es suficiente para decidir cuáles escogerá y procesará y cuáles ignorará sin concesiones. Solo hay dos grandes factores en juego en esta selección, sus necesidades, gustos e inquietudes del momento y nuestra capacidad creativa para ser relevantes y llamarle la atención. De los 1.000 impactos diarios, un consumidor normal llegará a recordar con precisión 3. Los restantes 997 intentos pueden ser estériles, así que la lucha por encabezar ese ranking no debe regatear esfuerzos creativos. B. El consumidor espera de la publicidad información, entretenimiento y confianza. B. Como todo acto de comunicación, la publicidad halla su fuerza y su sentido precisamente en el destinatario. Debe estar dirigida a él, pensar en él, interesarle. B. ¿Cómo? B. Atendiendo a las tres cosas básicas que los consumidores esperan de nuestra publicidad, información, entretenimiento y confianza. B. La información puede ser de muchos tipos. B. Puede consistir asterisco en lo más esencial, dar a conocer las características del producto. B. O ir algo más allá, para demostrar cómo actúa, que hará en favor del consumidor o en qué es diferente de otros productos similares. B. También se considera información útil otra más tangencial, pero que puede ser igualmente decisiva, como la referente a qué clase de personas usan esa marca, o quién es el fabricante, o el resultado de alguna encuesta sobre lo que más valoran los consumidores en ese producto. B. Cuanto más se conoce al consumidor y sus necesidades, más cercana a él será la información. B. El entretenimiento, por su parte, puede atraer al público y conseguir que éste disfrute mirando el anuncio, cosa del todo deseable. B. La investigación demuestra que cuando un anuncio gusta, vende más. B. Con todo, muchos anuncios no hacen otra cosa que entretener. B. Algunos llegan al extremo de estar tan ocupados en ser atractivos que se olvidan de explicar a los espectadores de qué les sirve el producto. B. Y esta caída en picado hacia el mundo del espectáculo puede ser mortal, si no se protege con las redes de seguridad de la información y la confianza. B. En la vida es fantástico tener amigos de verdad, amigos en los que puedes confiar a ciegas. B. La confianza no es algo que se imprevaís. B. Es difícil y lenta de conseguir y fácil de perder. B. Requiere seriedad, perseverancia, y años. B. En publicidad, la confianza no se gana a base de impactos, sino a base de un proceso gradual. B. La confianza total solo llega como resultado de pequeñas confianzas parciales que se van concediendo a los productos. B. Que alguien crea en nuestro producto y lo compre una vez significa que empieza a prestarnos su confianza, pero nos obliga a no defraudarla. B. Precisamente se ha demostrado, a base de investigaciones, que cuando alguien compra un producto una vez se pone en mejor disposición a prestar su atención a la publicidad sobre este producto, porque siente una imperiosa necesidad de demostrarse a sí mismo que la elección ha sido acertada, y que merece la pena usar el producto. B. El proceso de confianza no ha hecho más que empezar. B. Quizás la nuestra sea una historia de amor, pero no dura toda la vida. B. El supermercado no es un templo donde los matrimonios se bendigan para la eternidad. B. La fidelidad es una utopía en un mercado donde comparar es un verbo conjugado con facilidad. B. Andrew Ehrenberg, de la London Business School, demostró, más allá de toda duda, no sólo que los compradores de una marca compran también otras marcas de la misma categoría, sino que en la mayoría de productos de alimentación, sólo el 10% de los compradores de una determinada marca adquieren exclusivamente esa marca a lo largo de todo un año. Su investigación le permitió concluir que cada consumidor tiene un repertorio de marcas. Cada una de las cuales puede ser intercambiable con las demás, porque probablemente cada una de ellas es comprada regularmente por él. B. Las que no aparecen en su repertorio particular son percibidas como no aceptables. B. Por tanto, el primer objetivo de la publicidad es conseguir que nuestra marca aparezca en esa sort list, en esa restringida lista privada de marcas preescogidas. B. Cualquier otra cosa será predicar en el desierto. B. Y este es un aviso muy importante para nuevas marcas con pretensiones de introducirse en el mercado. B. La inmodestia hace que a veces estos, forasteros, o recién llegados olviden su condición y pretendan seducir desde su primera aparición en público. B. El mejor consejo es ascender peldaño a peldaño. B. Que se fijen en nuestra marca será el primer éxito. B. Una vez haya accedido al escenario, deberá acostumbrarse a compartir los aplausos con las otras estrellas, procurando tener más admiradores que sus rivales. B. Sólo así podrá llegar a ser la prima donna. B. El consumidor busca información si el riesgo es alto, y encuentra en la fidelidad la compra segura. B. Hay productos cuya decisión de compra está asociada a cierto riesgo, como por ejemplo los automóviles por su precio, o los alimentos infantiles por la responsabilidad que conlleva su elección. B. Cuanto mayor es el riesgo, más extensiva es la búsqueda y más probable es que el consumidor preste atención a varias fuentes de información, incluyendo la publicidad. B. La publicidad no debe defraudar. B. Y no me refiero a defraudar las expectativas creadas con el producto, aunque también sea este uno de los pecados más graves que se cometen, sino de algo incluso anterior en el tiempo. B. Hablo de no defraudar al consumidor preocupado por el riesgo que debe tomar, ansioso de encontrar información y argumentos contundentes en nuestras comunicaciones. B. El reto del publicitario es trabajar a medida. B. Y cuando se hace para un producto nuevo o de alto riesgo, o para una nueva marca, informar es anterior a seducir. B. Hay diversos tipos de riesgo, como el de empleo, en productos como herramientas o pesticidas, el de cumplimiento de expectativas, en productos de alto precio como los coches, los electrodomésticos o las vacaciones, o los riesgos psicológicos, en productos de consumo que suponen ostentación de marca, como los de moda, las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, etc. B. Ser consumidor no es una profesión que exija dedicación exclusiva. Todos ejercemos de consumidores y todos tomamos decisiones de compra, pero ni el tiempo ni nuestras otras vocaciones y ocupaciones nos permiten ser absolutamente rigurosos y coherentes en nuestras elecciones diarias. De ahí que uno de los argumentos que puede ayudarnos a conseguir la fidelidad del comprador es su costumbre. El bombardeo de novedades ya se encargará de eliminar las rutinas, pero el instinto conservador hace que, en determinadas compras, se imponga la elección práctica y segura. La que evita riesgos y gana tiempo. Conocer esta actitud será tan útil para la marca establecida, que deberá concentrar sus esfuerzos en reforzar los hábitos de compra, como para la marca nueva, cuyo objetivo será romperlos. E. La publicidad que más gusta vende más. He guardado para el final una quinta observación sobre uno de los temas que más ha preocupado, y preocupa, a los investigadores de la publicidad, la relación entre el anuncio que vende y el anuncio que gusta, entre belleza y eficacia, entre espectacularidad y resultados. Lo haré al amparo de una investigación realizada por el grupo O'Gilby & Mater en 1990 y cuyas conclusiones, bajo el sugerente título de Log de A.D. By the product, te gusta el anuncio compras el producto, nos sacaron de algunas dudas que parecían eternizarse. La primera revelación, muy impactante, fue que una simple escala de los spots, clasificados en el orden en que gustaban a los espectadores, permitía adivinar el 87% de las compras. O sea, que la relación entre, te gusta el anuncio, y, compras el producto, era realmente grande. ¿Por qué la publicidad que más gusta vende más? Es una pregunta que mereció dos profundos estudios. El primero buscó la relación directa entre preferencias publicitarias y compras finales, y el segundo se dedicó a analizar los factores que hacían que un anuncio gustase más que otro. Se estudiaron 73 spots de televisión proyectados en Estados Unidos, en un mismo periodo de tiempo, en horas de máxima audiencia. Estos 73 spots recogían 57 productos que se podían clasificar en 11 categorías distintas. Un total de 895 consumidores, que realizaron 1.555 observaciones, sirvieron como muestra representativa. Las preferencias de los consumidores solo se pudieron clasificar en tres grandes grupos, los entusiastas de un anuncio, aquellos a los que les gustaba bastante, y los que lo consideraban normal, ya que solo un 3% de observaciones se definían en contra de un anuncio. Esto impidió investigar la relación entre el hecho de que no guste un anuncio y sus ventas, pero permitió matizar algo más el efecto entre los que lo encontraban fascinante. Así pues, se formó un grupo con un 28% de encuestados, a los que un determinado anuncio, les gustaba muchísimo. El segundo grupo reunía a un 30%, a los que, les gustaba bastante. Y el tercer grupo reunía al 34% de consumidores que se declaraban, neutrales, ante un determinado spot. Los resultados no pudieron ser más reveladores. Solo el 8,2% de los, neutrales, cambiaban de preferencia a favor de la marca anunciada, mientras que el porcentaje entre aquellos a los que el spot, les gustaba bastante, subía ya al 9,5%, y se situaba en un 16,2% entre aquellos a los que, les gustaba muchísimo. La conclusión era clara, el anuncio que más gusta vende más. Y cuanto más gusta, más vende. La publicidad atractiva es, en consecuencia, más persuasiva. Pero ¿qué hace que un anuncio guste al consumidor? Su credibilidad, su inteligencia, su sentido del humor, su espectacularidad. Esto requirió otro estudio. Se practicó con 80 spots, proyectados también en horas de máxima audiencia. Para clasificarlos, se realizó una lista de 25 adjetivos agrupados en 5 grandes categorías. Por su grado de ingenio, imaginativo, inteligente, divertido, tonto, despierto. Por su energía, vivo, veloz, llamativo, bien hecho. Por su significado, memorable, eficaz, difícil de olvidar, profundo, verdadero, creíble, convincente, informativo. Por su grado de cordialidad, gentil, sensible, cordial. Por su adecuación, poco visto, original, no irritante, familiar, verídico. La primera conclusión fue que el producto anunciado contribuía decisivamente a que el anuncio gustara o no. Los anuncios de comida y bebida tuvieron un 25% de respuestas óptimas, me gusta mucho, mientras que los anuncios de medicinas o seguros obtuvieron un 32% de respuestas, neutrales. Profundizando ya en por qué gustaba o no un determinado spot, se establecieron dos categorías, productos de alimentación y otros productos. Las cinco explicaciones que se derivaron a modo de conclusión son. Los anuncios que gustan más son más vistos. Y esto garantiza la difusión de nuestro mensaje, porque si el anuncio no gusta se ve condenado al zapping casi inmediato cuando aparece en pantalla. La personalidad de la marca ayuda a que el anuncio guste. Es una relación permanente y de dos sentidos, en la que el anuncio refuerza la personalidad de la marca, y a su vez se alimenta de ésta. Si el anuncio gusta, es más memorable. Los mecanismos de la memoria se activan con mayor facilidad y eficacia si al espectador le gusta lo que está viendo. El afecto se traspasa del anuncio a la marca. Que nuestro anuncio guste significa que la marca será percibida con mayor afecto y confianza por el consumidor. Cuando algo gusta, activa una respuesta de gratitud. Que un anuncio sea atractivo y el receptor lo valore crea una actitud de agradecimiento y de identificación con esa marca, por coincidencia de gustos y estilos, que puede conseguir la venta. 1.3 Vender hoy y construir la marca para mañana. ¿Qué busca la publicidad? ¿Qué persigue? ¿Por qué es imprescindible? ¿Qué posibilidades ofrece a las marcas? El objetivo número uno de la publicidad es vender, conseguir resultados a corto plazo. Lo primero que debe conseguir la campaña es que el consumidor se dirija al comercio y compre. Pero hay algo más. La publicidad debe vender hoy y ser capaz de contribuir a construir una marca para el mañana. No hay que olvidar que una buena marca cada vez vale más. Y es perfectamente posible hacer campañas muy vendedoras que, además, trabajen a medio y largo plazo construyendo esa marca que un día puede y debe hacerse inexpugnable a la competencia. Es救 Ra la medicina. O été de Dios. Las guayas. Las las marcas.